Hola que tal amigos como están, espero que estén muy bien Pues para informarles que acabo de subir el capítulo número 7 de Tokyo Ghoul Re Si, le voy a estar dejando el video de reacción completo aquí abajo en la descripción del video Y también se lo voy a estar dejando aquí en los cajas de comentarios para que pues se lo pasen a ver La verdad que este fue un capítulo muy bueno, muy interesante Fue algo que me sorprendió, fue algo, algo chido O sea, me sorprendió el hecho de que Haise está interesado en algo que pues ustedes lo van a ver próximamente, ¿no? En el video de reacción, bueno en el capítulo prácticamente Y pues bueno amigos, eso es todo, no olviden suscribirse a mi canal, compartir este video, darle manita arriba Para que esta comunidad siga creciendo Y próximamente voy a traer dos nuevos animes a este canal Obviamente no nuevos como tal, pero si dos nuevos animes de video reacción a este canal Y pues espero que estén al pendiente para nueva información acerca de estos animes Nos vemos hasta el próximo capítulo